Tras seis días de vigilia frente al Palacio Nacional, la Asociación de Campesinos Mamá Tingó de la provincia del Ceibo recibió el apoyo de activistas y colectivos sociales. La comisión conformada por decenas de campesinos que caminaron desde la comunidad de Vicentillo denuncian un desalojo arbitrario, pero todavía no obtienen respuesta del gobierno. Yo pienso que el director del CEA debe de venir y conversar con ellos o cualquier otra autoridad, son dominicanas y dominicanas, reiteramos, y hay que oírles. Que vinimos a pie buscando una respuesta, buscando que nos pongan a vivir en paz, que ya estamos viejos, que nos dejen tranquilos, y allá ese don Pedro Arona no nos deja tranquilos. Fuimos al Instituto Agrario, allá nos esperaba el ingeniero Olivo, y para ver si nos resolvía, él nos prometió que el lunes se iba a reunir con el director del CEA, y que luego mañana jueves se va a reunir con nosotros. Nos dio los números de teléfono para que le llamemos, todos le hemos llamado y a nadie nos ha contestado. Hombres y mujeres, algunas de edad avanzada, permanecen día y noche a la intemperie, a la espera de ser recibidos exclusivamente por el presidente Danilo Medina.